y está derrotado espiritu inmunos oyente los demonios gritando el día de hoy miércoles 3 de mayo de los 203 satanás está gritando por la boca de las personas sale demonios, sale esa persona, sale ahora quema Jesús quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios grita más demonios, grita más, sale ahora, sale ahora gloria, gloria, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo van saliendo los demonios, sale ahora, cae por tierra cae por tierra y salga, va a caer, va a caer, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los demonios, salga, salga quema Jesús, quema Jesús salga ahora, salga, libera, libera Señor Jesús, manda fuego Señor manda fuego, consume, consume Señor consume, consume sal demonio sal demonio gloria, gloria, gloria a Dios, está derrotado Satanás, está derrotado está derrotado, espíritu inmundo sal demonio, salga sal demonio tiene que salir, tiene que salir, arroja la brujería bota la brujería, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor quema Jesús, quema Jesús, quema el aldeado quema Jesús, sal demonio salitando cae por tierra sal demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo las brujerías Van saliendo los demonios Las macumberías salgan Salga todo espíritu de macumbería Salga demonio gritando Estás derrotado Satanás Estás derrotado Me quemen no Salga espíritu de monos, salga Quema, quema Jesús Trae esa mujer, trae esa mujer Maldito, te aborrezco a ti ¿Quién eres tú? Aborrezco, soy el diablo, aborrezco Quieto demonio, quieto Quieto demonio Esta mujer oyente Así, así, así Te voy a destruir Suéltame, no me quemen Suéltame, no me quemen Así, así Trabaja esta mujer Cállate demonio Sal de esa mujer Así le trabajaron Cállate demonio Así, así, así Por acá, por acá Por acá Sal demonio Sal demonio Así, así, así Así, así Sal demonio Gloria a Dios Los demonios gritando Quema, quema Jesús Quema el aldeado Gritando sal demonio Otra mujer allá Sal Ay, 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 dice el diablo Aquí la iglesia pende con la cosecha Tiene que salir demonio Estás derrotado Sal demonio Cae por tierra Cae por tierra y salga Gloria a Dios, gloria a Dios Vamos a ver acá Vamos a ver acá Téngala ahí Ah Oye, los demonios están desesperados aquí Ocho mujeres oyentes que el diablo está gritando Y otras más allí por tierra Sal demonio Te mando fuera Sal demonio Sal Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Van saliendo Van saliendo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Liberación Tiene que salir demonio Tiene que salir demonio No, 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 no Ay, no, 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 no Estás derrotado Estás derrotado El Señor Jesús se está aquí Te está derrotando Sal demonio Salga la enfermedad Salga la violencia Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Jala de tu mano La mano, sácale de sus oídos Sácale la mano de sus oídos Tú te quieres pasar de vivo, ¿no? Demonio Mentiroso Demonio que ha venido para hurtar, matar, destruir Sal demonio Sal demonio Sal demonio Tiene que salir No No, ¿qué? No quiero salir ¿Y por qué gritas? ¿Por qué está gritando? Porque me está quemando Quemando el Señor hasta que salga demonio Tiene que salir Manda fuego, Señor, manda fuego Consume, Señor Consúmelo, consúmelo al diablo Quémalo al diablo, quémalo al diablo Sal Cae por tierra Cae por tierra Salga Sal demonio Vota la brujería Comienza a votar la brujería Vota la brujería Sal Cae por tierra Gloria, gloria, gloria a Dios Sal demonio Sal demonio Hoy es oyente, miércoles Aleluya Tres de mayo Estamos en el mes de ayuno Todo el mes Y Satanás no puede resistir Diez mujeres Ollentes el día Aurelizando Más de diez mujeres Gloria a su nombre ¿Quién está viendo la liberación? Y le dice, Pedro, con tal cosecha Dígame, Jesús Mírame Allá hay una Cinco Diez personas Que el diablo está desesperado Allá hay otra Mira, allá trae otra Trae otra por acá Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Grita más Seguimos orando Gloria, gloria a Dios Oramos para que se levante Gloria a Dios Salga demonio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo demonio Van saliendo Salga la brujería Salga la obra de la brujería Salga Sal demonio ¿Quién eres tú? Ven saliendo Ven saliendo De quien es la iglesia Pente con tal cosecha Dile a los oyentes Que vengan acá Para sacarle los demonios Gloria, gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Sal demonio Sal demonio Confiesa tu derrota De eso se trata Dios es fuego consumidor Sal demonio Sal demonio Te seguirás quemando Vete a este cuerpo Vete Sal Cae por tierra Gloria al Señor Sal demonio Salgan demonios Salgan en el nombre de Jesús Amén y Amén Abran sus ojos Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Momento Liberaciones Soy de los oyentes Saliren 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 Esta cosecha Hoy día miércoles 3 de mayo de los B23. La iglesia está hoy, este es todo el mes de ayuno, aquí ayunando muchísima gente, miles y miles y miles de personas, cientos de miles de personas ayunando en la casa de Dios. No solamente aquí, están ayunando en Tumbes, en Piura, Cajamarca, en Lima, en Huancayo, en Cajamarca, Nuevo Cajamarca, Amazonas. No puede soportar el poder de Dios. Vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad. Levanta tu mano, levanta tu mano, bien alto, bien alto, gloria a Dios. Aleluya, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor por la liberación, libera Señor, libera Señor. Libera, libera Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, manda fuego Señor, manda fuego, manda fuego, consúmelo, consúmelo al demonio, consúmelo al demonio. Sal demonio, sal demonio, salga ahora, salga la enfermedad, salga la enfermedad, sal, sal, sal. En el nombre de Jesús, arroja la brujería. Amén. Amén, Jesús.